¡Muy buenas a todos! Aquí estoy otra vez y vengo hoy por dos motivos. El primero es informaros sobre el Retro Madrid. Bueno, para los que no lo conozcáis, Retro Madrid es la feria de juegos retro que se celebra en Madrid. Se celebra una vez al año, claramente. Y bueno, este año va a ser los días 8, 9 y 10 de marzo, lo que significa que es la semana que viene. Y bueno, el año pasado yo fui ya, era la primera vez que iba y me lo pasé bastante bien. Aparte que encuentras en el mercadillo que ponen cosas bastante curiosas a buen precio. Y bueno, luego aparte la exposición que ponen es bastante impresionante. Puedes ver prácticamente todo lo que hay en cuestión de videojuegos retro. Si alguna vez te habías querido ver algo en persona, no sé, por ejemplo, el robot este de la Nintendo o la Virtual Boy o cosas así, pues las vas a poder ver allí. Es la verdad una experiencia bastante guay. Y bueno, como el año pasado, pues este también voy a ir. En primer lugar, para pillarme también alguna cosilla que pueda haber por el mercado y aumentar un poco mi colección. Y en segundo lugar, pues para hacer un vídeo, o eso voy a querer, quiero hacer un vídeo para los que no podáis ir. Pues enseñaros un poco cómo es la feria, para que veáis lo que ponen allí y a ver si os podéis animar otro año e ir a verla. Porque la verdad merece mucho la pena. Me parece que este año van a poner entrada, van a poner precio entrada. El año pasado era gratuita la entrada, pero este año me parece que cuesta, no sé si he leído, dos euros un día y tres euros los tres días. Pero bueno, tampoco es una cosa bárbara. Así que para los que quieran ir, eso no es ningún impedimento. Y bueno, también deciros que me haría bastante ilusión veros alguno por allí. Así que si vais a ir alguno al Retromadrid, yo voy a ir el día 8, el sábado, que cae. No, espera, 8, no, el 9. Voy a ir el día 9, que cae en sábado. Estaré allí, no sé, llegaré sobre las 11 o así, que es un viaje bastante largo. Bueno, no, tampoco muy largo, pero llevo unas horas. Estaré allí desde las 11 hasta, bueno, hasta las 4, por ahí, no sé, estaré hasta después de comer un rato. Bueno, pues eso, para echar un vistazo y ver el, bueno, el mercadillo, a ver si me encuentro algo que me guste. Y como también os he dicho, para hacer un vídeo, para enseñaros todo un poco, para los que no puedan ir, que puedan verlo en profundidad, pero para que os hagáis una idea de cómo va la cosa. Y lo dicho eso, que si vais a alguno, y de la casualidad que vais también el sábado, avisadme por ahí abajo. No es una quedada, porque tampoco somos tantos, pero sí, bueno, pues para vernos. Vosotros me veis a mí siempre, me haría ilusión veros a alguno de los que estáis ahí detrás. Así que si vais, ya sabéis, decídmelo por ahí abajo. Y bueno, ya RetroMadrid aparte, vengo también por otra razón, y es que hace poco, bueno, no, este fin de semana, mis amigos me hicieron unos regalos bastante guays por mi cumpleaños, y la verdad es que quería enseñaroslo. Y bueno, voy a empezar con el más pequeñito, pero no menos importante, porque le estoy echando bastante tiempo, que es este Metal Gear Solid de la 3DS. Y bueno, puede que muchos ya habréis leído cosas sobre el juego, suelen decir que, bueno, no es una versión muy acabada, no muy bien acabada, en parte es verdad, pero, bueno, los gráficos en general están más o menos al mismo nivel que Play 2, la distancia de dibujado quizás es un poco menor, y los colores algo menos vivos, aparte de la resolución que creo que también se le ha bajado un poco. Pero por otro lado tenemos a los modelos de los personajes, tienen unas texturas bastante más curradas, bueno, las texturas no sé, pero el número de polígonos es bastante elevado, en comparación con el resto de versiones, o sea, el modelado de los personajes se ha mejorado, desde mi punto de vista se ha mejorado bastante. Las luces y sombras también es otra cosa que se ha mejorado bastante, sí, eso me ha gustado mucho, los personajes lucen bastante bien, la ropa y todo, se ven mucho las curvaturas de la ropa, cuando antes en las otras versiones eran simplemente texturas planas, aquí no, aquí eso se ve así con reluces y demás, se nota bien eso, y eso me ha gustado bastante. Un punto malo que sí que para mí sería el peor de todos es la tasa de frames por segundo, que en algunos momentos tiene unos bajones impresionantes, la verdad, en algunos momentos se llega a notar bastante, pero por lo general no suele molestar, por lo general se juega bastante bien, pero hay en algunos momentos en los que a lo mejor es excesivo, pero bueno, como digo, no es un impedimento para jugarlo, ni mucho menos. Luego, los puntos que más me han gustado y por los que recomendaría esta versión, desde luego, son el 3D, obviamente yo me compré la 3DS simplemente por el 3D, me encanta el 3D, que le voy a decir, hay gente que se marea y no puede jugar, yo todo lo contrario, siempre que juego en la 3DS y juego juegos de la 3DS, pues lo juego en 3D, porque obviamente para eso me la he comprado, y a lo mejor el 3D de este juego no es el mejor de toda la consola, quizás el Resident Evil Revelations, pues está un paso por encima, pero es un buen 3D, está bastante bien, las introducciones tienen unos cambios de vista con respecto al resto de versiones, y para aprovechar este efecto, y la verdad que también está bastante bien, eso lo disfruto bastante con el 3D, te mete bastante, además que es una cosa que hace que la pantalla no se te haga tan pequeña, porque, bueno, mucha gente se queja de que la 3DS normal, la pequeña es, tiene una pantalla muy pequeña, para mí me parece genial, porque yo una portátil la quiero pequeña, no quiero una portátil que sea un tocho de bicho, como es la XL, que eso, no sé, puede estar muy bien para verlo en 3D y todo eso, pero prefiero algo más manejable, aparte que a la 3DS XL si le metes el Circle Pad Pro, tiene que ser molesto, ya un bicho tan grande en la mano, y bueno, también otra cosa, otro añadido que tiene, son los camuflajes que se pueden hacer con la cámara, con fotos que hayas hecho con la cámara que ya tengas hecha, o fotos que puedes hacer a medio, mientras juegas, o sea, parar el juego, echar una foto y luego usarla, se hacen unos, bueno, unos camuflajes bastante curiosos, se llegan a hacer, con fotos, puede hacerlo con lo que sea, a mí curiosamente con una foto de mi hermano me ha salido un camuflaje en el que en muchas ocasiones tengo el 100% del camuflaje estando tumbado, y la verdad es que consigue buenas cosas, me creía yo que, no sé, no le di mucha importancia al principio, pero la verdad es que me ha sido bastante útil durante el juego, más de lo que pensaba. Otro añadido que sin duda me ha gustado bastante, es la posibilidad de caminar semi-agachado, que esto no se había podido en los Metal Gear hasta el 4, ya después en Pink Walker y demás, sí, y la verdad es que en este ayuda bastante poder caminar semi-agachado, bueno, te da una mezcla de poder tener algo de camuflaje, a la vez que te desplazas un poco más rápido que al ir agachado del todo, o sea, tumbado. Y bueno, como digo, el nivel general del juego es bueno, hombre, estamos hablando de Metal Gear Solid 3, es un juegazo en toda regla ya de primeras, para muchos se les va a quedar un poco corto, probablemente si lo comparamos con las versiones HD que han sacado ahora para PS Vita, Play 3 y Xbox, por la tasa de frames, obviamente, y la resolución, y los colores, que es lo que he dicho, que a nivel técnico puede que esté un poco por debajo, pero sin embargo los personajes lucen mejor, en mi opinión las caras se ven mejor, más polígonos, más mejor modelados. La manera de apuntar es tipo el Peace Walker o el Metal Gear Solid 4, y eso la verdad me gusta bastante. Puedes apuntar también en primera persona y usar el auto apuntado también, pero tener la opción de usar ese apuntado en tercera persona, con la cámara al hombro, para mí es todo un acierto, porque le da mucho más dinamismo al juego que si tienes que apuntar siempre en primera persona. Yo lo recomiendo solamente, pues no sé, a la gente que ya se haya jugado bastante a la versión que todos conocemos, que sí, que ya se la haya jugado unas cuantas veces y quiera verlo desde otra perspectiva, pues esto va a ser genial. Pero en fin, en general, un juegazo, aunque tenga algunos lastres, sigue siendo un gran juego, el 3D está muy bien, y para esta consola, si para mí, yo lo sigo considerando uno de los mejores juegos, puede que haya otras versiones mejores, pero esta me ha gustado bastante, y el 3D le da un toque bastante bueno. Y más ahora por el precio que tiene, que creo que lo venden en el game por cerca de 10 euros, o sea, esto nuevo por 10 euros, no lo podéis dejar escapar, es, como os digo, un juegazo. Así que, ahí queda eso. Y bueno, ahora voy a pasar a enseñaros el otro regalo, pero no desde esta cámara, porque es bastante grande, así que voy a intentar grabarlo en mano para enseñároslo un poco. Y bueno, vamos a ello. Bueno, y aquí tenéis mi otro regalo de cumpleaños, que no es nada más y nada menos que una GameCube en su caja, con mandos, manuales, bueno, todo. La verdad es que me quedé bastante impresionado, porque, bueno, la verdad, tenía bastante ganas a esta consola, es la que me faltaba para completar mi colección de Nintendo, a falta de Wii U, porque no me interesa la Wii U, la verdad, de momento. Y bueno, le tenía bastantes ganas, tengo el Metal Gear Solid de la GameCube, que lo he jugado alguna vez en la Wii, pero ya era hora de tener una GameCube, y la verdad es que se lo agradezco bastante a mis compañeros. Me han hecho un pedazo de regalazo. Voy a abrirla para enseñaros todo lo que lleva. Que, como ya os digo, viene todo en su caja, está todo genial, está bien. Aquí tenemos el adaptador de las corrientes, aquí tenemos el mando negro, el mando, aquí el cable de, bueno, el RCA para conectarlo a la tele, aquí un añadido, el cable de la Game Boy, de la Game Boy Advance, y la SPS me parece que también vale, que con esto interactúa en algunos juegos, creo. No lo he probado aún, pero, bueno, es bueno tener este cable aquí, así que, un añadido interesante. Voy a sacar ya la consola en sí, con, bueno, con una Memory Card, que es importante hoy en día para grabar juegos, aparte no las encuentro mucho por ahí en internet, sí que hay algunas, pero en Gas Converters o cosas así, no se ven mucho, la verdad. Y la consola negra, bastante, bastante guay, la verdad. Es una consola que me gusta mucho, es manejable, es pequeñita, tiene este asa para llevarla, no ocupa mucho espacio, no hace ruido, no sé, me ha gustado bastante, nunca había tenido una, y, bueno, obviamente, nunca había tenido una, pero, siempre he sido más de Sony, pero ahora que estoy haciendo mi colección de consolas, da gusto ya poder terminar la sección de Nintendo, y, bueno, la verdad es que me ha gustado un cojón, por decirlo de alguna manera. está genial. Y, bueno, ¿qué más trae aquí? Pues trae otro mando, así que junto con uno que me compré, además, en el Retro Madrid del año pasado, que no es oficial, pero es bueno, pues ya tengo tres mandos para esta consola, el otro lo tengo guardado, y, bueno, tenemos aquí también, pues como os he dicho, a ver si los saco, manuales, tanto de la consola, como panfletos de propaganda, y más manuales por aquí, de la memory card, no sé, de un montón de cosas, del cable de la Game Boy también, y otra cosita más, viene aquí, este juego, del que os voy a hablar ahora mismo, el Star Wars, a ver si enfoca, el Star Wars Jedi Knight 2, Jedi Outcast. Bueno, ya para ir terminando, voy a hablaros un poco de este Jedi Knight 2, yo la verdad, no tenía ni cojonera idea de que esto existía, nunca me he interesado mucho en juegos así, basados en películas y demás, salvo cuando era pequeño, porque me lo grababan y jugaba y poco más, que normalmente siempre son maneras de explotar la licencia, de mejor o peor manera, pero bueno, cuando lo vi al principio, me quedé un poco, no sé como qué es esto, pero al probarlo, la verdad es que me he llevado una grata sorpresa, es mucho mejor de lo que yo me pensaba, la única pega que le puedo poner, yo creo, es que está en inglés, los gráficos, bueno, creo que para la época de la que es, son correctos, no son tampoco el techo de la consola, pero son correctos, están bastante bien, pero lo mejor de este juego, no solo gráfico, lo mejor es la jugabilidad, que me ha dejado un poco espasmado, porque no sé, no conocía ningún juego de este estilo o así, en primer lugar, es un free person shooter, o sea, es un juego primera persona, que vas disparando a los Star Wars con pistolas láser, pero tiene otras cosas, como que cuando coges la espada láser, se ve en tercera persona, y vas pegando espadazos en tercera persona también, y bueno, al principio podría ser simplemente un shooter más, pero no sé, le veo cosas y detalles que está muy bien ambientado, y la capacidad también de ir desarrollando el personaje, tiene su modo historia, un modo multijugador, que me parece que solo se pueden, dos personajes, aunque, o sea, dos jugadores, aunque intentaré, no sé, miraré a ver si se podría jugar con más, ya que tiene cuatro puertos de mando la consola, pero en principio se pueden jugar dos, más bots, y tiene modos de juego bastante interesantes, como el Jedi Master, me parece que era, uno es el Jedi, y todos los demás van a por él, bueno, como os digo, me ha dejado bastante impresionado el juego, me esperaba otra cosa, y ha sido mucho mejor de lo que me esperaba, las partes en primera persona de disparar, los controles son bastante cómodos, hay una variedad de armas bastante, bueno, bastante grande, los controles son muy cómodos, la verdad es que el mando de la GameCube es comodísimo, puede ser raro de cojones, pero es muy cómodo, y no sé, es que no sé qué más decir, porque tampoco lo he jugado en exceso, pero lo que he jugado me ha gustado mucho, la verdad es que me lo voy a pasar, cuando cojo un poco de tiempo, porque me ha gustado bastante, no sé, el modo multijugador, ya también os digo, a pantalla partida, jugando con bots y demás, es bastante entretenido en compañía, al principio el eje vertical, me venía cambiado en cuestión de mover la cámara, y me hacía un lío controlándolo, pero luego ya encontré la opción para cambiarlo, como os digo, la única pega que tienes, a lo mejor es el idioma inglés, aunque para mí, no es una molestia, y bueno, si podéis, os recomiendo que lo probéis, porque la verdad yo no lo conocía, y me he quedado bastante perplejo, es mucho mejor de lo que me esperaba, y para jugar un rato, sobre todo es entretenido, da diversión directa, y te entretienes un rato bastante bueno, y en fin, eso era todo lo que tenía para enseñaros hoy, desde aquí quiero dar las gracias a mis amigos, por estos pedazos de regalos, que la verdad, me he quedado impresionado, y bueno, nada más que añadir por mi parte, como os digo, el Retro Madrid, también dejaré por ahí abajo la dirección, para que vayáis la página oficial, y veáis la dirección, y todo eso, donde está, en el Centro Cultural Mataderos, creo que se llama, el año pasado me costó un poco encontrarlo, pero al final di con él, aparte que una vez en el Centro Cultural, eso es enorme, y muchas naves, y lo mejor es que ningún recepcionista, sabía que se iba a celebrar esa feria siquiera, así que tuvimos que ir buscando, pero en fin, ahí os dejo la dirección, para que veáis todos los datos sobre esa feria, y como os digo, si vais a ir alguno, por casualidad el sábado, avisadme, yo iré por allí, y pues eso, intentaré hacer un vídeo, para enseñarlo a los que no puedan ir, y nada, eso es todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo, puede que se me haya hecho un poco largo, pero en fin, si os ha gustado, como siempre, darle a me gusta por ahí abajo, si por un casual no estáis suscritos, y queréis estar al día de mis vídeos, pues suscribiros, y bueno, voy a seguir trabajando en el siguiente vídeo, que llevo ya un cojón de tiempo, intentando terminarlo, así que, nos vemos en el siguiente vídeo, chao.